Buen día, nosotros somos Josep Omar Hernández Aquino, Norberto Lucero Azuara y un servidor Oliver Contreras Vergara, quienes presentamos el tema titulado Movimiento Browniano, el cual forma la principal base de las investigaciones que nosotros realizamos en nuestro grupo bajo la dirección de la doctora Norma Sánchez Salas y el doctor José Inés Jiménez Aquino. Nosotros somos estudiantes de posgrado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del área de Termodinámica, Sistemas Complejos y Biofísica. Agradecemos también de manera especial al doctor Gonzalo Árez de Parga Álvarez por la ayuda en la elaboración de este video. Comenzamos mencionando el contenido de la presentación. Empezamos con una breve introducción del Movimiento Browniano, el tratamiento de Einstein y Desmolokowski, que será presentado por mí, Josep Fernández. Continuamos con el método de Langevin a cargo de mi compañero Norberto Lucero y finalizamos con el enfoque moderno del Movimiento Browniano y Conclusiones por parte de Oliver Contreras. Introducción. ¿Qué es el Movimiento Browniano? Describimos al Movimiento Browniano como el movimiento errático que se observa en partículas microscópicas que se encuentran en un fluido. Estas partículas son del orden de micras, es decir, 10 a la menos 6 metros. Este movimiento es resultado de las colisiones de las moléculas que forman el medio con las partículas brownianas. Para evitar confusión, usaremos el término moléculas solo cuando hablemos del medio. El nombre recibido es en honor a Robert Brown, del cual hablaremos en la siguiente diapositiva. Es un fenómeno de alta relevancia que ayudó a establecer la teoría atómica molecular y actualmente se usa en diversos campos como física, biología, química, matemáticas, economía y un largo etc. En la imagen podemos apreciar del lado izquierdo una representación del movimiento browniano, mientras que a la derecha una representación de las interacciones de las moléculas con la partícula browniana. Robert Brown fue un botánico y biólogo escocés, quien en 1827, con ayuda de un microscopio óptico, realizó una serie de experimentos para entender este movimiento. Brown fue el primero en desarrollar observaciones rigurosas del fenómeno, sin embargo, no tuvo éxito en hallar una respuesta sobre qué originaba el movimiento. Principalmente las observaciones de Brown fueron sobre las partículas contenidas dentro de granos de polen liberadas en un recipiente con agua. Aquí hacemos un paréntesis para mencionar que usualmente se ha extendido el mito de que Robert Brown trabajó con granos de polen, sin embargo, realmente las observaciones fueron sobre las partículas contenidas dentro de los granos de polen. Brown consideró la posibilidad de que este movimiento se pudiera deber a la presencia de organismos vivos, por lo cual aisló los recipientes y en largos intervalos de tiempo repitió los experimentos. Esto con la finalidad de que las partículas no tuvieran un suministro de alimento. También utilizó diversos materiales, por ejemplo, tierra, polvo, hollín y el más exótico que se menciona, el polvo de las esfinges. Para todos estos casos, el movimiento browniano se hacía presente, por lo que se descartaba que el fenómeno tuviera un origen biológico. Antecedentes históricos. Los resultados de Robert Brown se presentaron en 1828 y tuvo que pasar casi un siglo para que en 1905 el físico alemán Albert Einstein describiera el movimiento browniano. Aquí debemos hacer un comentario relevante. A mediados del siglo XIX, Maxwell y Boltzmann establecieron bases para la mecánica estadística y esto llevaba a la sospecha de la existencia de átomos y moléculas. Con esto, Einstein obtuvo una expresión para el desplazamiento cuadrático promedio y su tratamiento lo discutiremos más adelante. Un año más adelante, en 1906, el físico polaco Marian Smalakowski obtuvo la misma expresión que Einstein, utilizando la metodología del caminante aleatorio. Luego, en 1908, el físico francés Paul Dangevin partió desde un enfoque más físico, utilizando la segunda ley de Newton, y llegó a recuperar los mismos resultados. Finalmente, Jean Perran, un físico francés, fue el que en 1909 proporcionó la corroboración experimental, dando una contundente confirmación de la teoría atómico-molecular. Tratamiento de Einstein Para el desarrollo de este problema, Einstein hizo dos consideraciones esenciales. La primera es de que el movimiento irregular de las partículas gravianas en un fluido es resultado de los impactos frecuentes de las moléculas que forman el fluido. Y la segunda nos indica que el movimiento de las moléculas del medio es muy complicado, por lo cual solo podemos hacer una descripción probabilística de colisiones independientes. Ahora consideramos el caso unidimensional de n partículas en un medio que pueden ejecutar desplazamientos más menos delta en intervalos de tiempo tau. E introducimos la densidad de probabilidad phi de delta, que cumple con la expresión 1. Esta nos indica el número de partículas a un tiempo tau, que se encuentran en el intervalo delta y delta más un diferencial de delta. Consideramos de que phi es simétrica y que se cumplen las propiedades descritas en 2. La primera es debido a la simetría y la segunda nos indica que phi está normalizada. Ahora introducimos la densidad numérica de partículas por unidad de volumen, que llamamos f txt, que cumplen la ecuación número 3. La ecuación número 3 nos dice que la probabilidad de que un determinado número de partículas esté en la posición x al tiempo t más tau es igual a la probabilidad de que hayan estado en la posición x menos delta al tiempo t y esto multiplicado por la probabilidad de que se hayan desplazado una distancia delta en el intervalo de tiempo tau. Ahora, esto lo integramos sobre todos los posibles desplazamientos de delta. Utilizamos una serie de Taylor para las funciones f, utilizando el hecho de que tau y delta son pequeñas, de manera que obtenemos los resultados 4 y 5. Ahora, sustituyendo 4 y 5 en 3, tenemos la expresión número 6, que utilizando las propiedades descritas en 2 podemos descartar términos y además dado que hemos dicho que tau y delta son pequeños, podemos quedarnos del lado derecho con las expresiones hasta segundo orden. De tal manera que recuperamos la ecuación de difusión, que es la número 7. Aquí d es el coeficiente de difusión, que podemos ver de 6, que es la expresión número 8, y que Einstein lo obtuvo de forma explícita utilizando la hidrodinámica clásica y la presión osmótica, dando como resultado t igual a cada bosmante dividido entre 6pi nabla r. En esta parte no vamos a desarrollar ese procedimiento, sin embargo, utilizando el método de Langevin, se va a encontrar este valor de coeficiente de difusión. Ahora, considerando condiciones iniciales, la solución de la ecuación número 7 es 9, la cual es una función gaussiana, y utilizando esta podemos hacer el cálculo del desplazamiento cuadrático promedio, recuperando la ecuación número 10. Aquí podemos ver que el desplazamiento cuadrático promedio es proporcional al tiempo, y esto coincide con los resultados que obtuvo Jan Perran. Una breve explicación del tratamiento de Smolokovsky. Smolokovsky usó el caminante aleatorio en una sola dimensión, que puede hacer desplazamientos más o menos delta, y que inicialmente estaba en el origen. Esto para simplificar, no hay pérdida de generalidad. Y bueno, para describir la posición en el décimo desplazamiento o el décimo paso, tenemos la ecuación número 11. Y vemos que este va a ser igual a la posición en el paso previo, n-1, más menos delta. Así que, utilizando un gran número de caminantes, que vamos a utilizar como n mayúscula, podemos calcular el desplazamiento promedio para n pasos. Esto, dado por la ecuación número 12. Ahora, de la ecuación número 12, podemos ver que obtenemos el valor promedio del desplazamiento al paso n-1. Por lo cual, podemos ver que de forma recursiva, el desplazamiento promedio va a ser igual al desplazamiento promedio previo. Y con la consideración que hicimos inicialmente, esto va a ser igual a 0. Para el desplazamiento cuadrático promedio, hacemos un análisis similar. Y para eso tenemos la ecuación número 13. Al final de la ecuación número 13, vemos que tenemos el desplazamiento cuadrático promedio para el paso n-1, más un delta al cuadrado. La contribución siempre va a ser aditiva. Por lo tanto, usando argumentos recursivos, podemos ver que el desplazamiento cuadrático promedio para n pasos va a ser igual a la expresión número 14. Entonces, podemos considerar que el tiempo total que se necesita para hacer estos n pasos va a ser igual a n por el intervalo tau. Así que, sustituyendo n en la expresión y definiendo d, que es la constata de difusión, como delta al cuadrante 2 tau, obtenemos la ecuación número 15. Y aquí podemos ver que el desplazamiento cuadrático promedio, similarmente a lo que obtuvo Einstein, es proporcional al tiempo. Este análisis que se planteó, pues solamente fue desde una perspectiva probabilística y no tiene ninguna consideración física. La consideración física se hace con Langevin y continúa mi compañero Norberto. Hola, mi nombre es Norberto Luzera Zora y les voy a platicar un poco de lo que es el método de Langevin. Langevin trató el problema de otra forma, mucho más fácil, a lo que son los métodos modernos. Él se basó en la segunda ley de Newton. Lo publicó en 1908 en su trabajo en la teoría del movimiento baroniano. Langevin trata de manejar el problema mucho más simple, donde su estrategia va a ser eliminar el término fluctuante, que es lo que vamos a presentar. Él toma una ecuación tipo segunda ley de Newton, donde obtenemos solamente un término fluctuante y el término de arrastre, que está en términos del coeficiente de fricción. El término de la fuerza fluctuante no es muy bien conocido, pero conocemos sus propiedades estadísticas, donde el promedio de esta fuerza es cero y también la autocorrelación de las fuerzas fluctuantes es un ruido blanco. Y también llega al mismo resultado que llevó Einstein, que el desplazamiento cuadrático promedio es dos veces el coeficiente de fricción por el tiempo. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace la llevan? Toma la ecuación de Newton y la multiplica por la variable x. ¿Por qué? Porque a través de esto, usando propiedades de las diferenciales, va a tratar de pasar esta ecuación a términos de la x cuadrada. ¿Por qué? Porque a él le interesa obtener el desplazamiento cuadrático promedio. Bien, entonces, con las relaciones encontradas en 18, puede reescribir la ecuación 19, donde sabemos que la derivada de x respecto al tiempo, pues es la velocidad en x. Entonces, tenemos la ecuación 19 en términos de la x cuadrada. Ahora, toma el promedio del ensamble de esta partícula browniana en el fluido, obteniendo la ecuación 20. Ok. Entonces, ahora, ¿qué va a ser la llevan? Las dos hipótesis que lo van a poder ayudar a resolver el problema, y que van a ser cruciales para su solución. Pues que la correlación entre la posición y el ruido es cero. ¿Ok? Y también hace la validez del teorema de la equipartición de la energía, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es igual a un medio de cada Watt-Watt-Watt-Watt-T. Entonces, utilizando estas dos hipótesis, y sustituyendo la ecuación anterior, podemos encontrar una ecuación totalmente determinista. ¿Por qué? Porque ya no aparece el término fluctuante, que nos hacía tener una ecuación diferencial estocástica. Entonces, una ecuación totalmente determinista tiene una solución, ¿no? Entonces, encontramos su solución en la ecuación 22. Y próximamente, en la llevan, se iría a la solución donde el tiempo es mucho mayor a los tiempos del término de relajación de la partícula. De esta manera, el término con la exponencial se puede despreciar. E integrando de una manera sencilla, obtenemos que el desplazamiento cuadrático promedio es igual a 2 k de Watt-Watt-Watt-T sobre alfa por el tiempo, donde identificamos el coeficiente de difusión, y obtenemos el mismo resultado que encontró Einstein, sin aplicar nada de probabilidad. ¿Ok? Y ahora, pues presentamos cómo es el desplazamiento cuadrático promedio, y se ve de esta forma. ¿Ok? Entonces, la llevan, mediante una manera mucho más fácil, obtiene el mismo resultado que Einstein. Ahora, nuestro compañero Oliver les va a presentar una forma de solución con los enfoques modernos que se han ido desarrollando. Enfoque moderno del movimiento browniano. Aunque los resultados teóricos reportados por Einstein y Langevin fueron exitosamente corroborados experimentalmente por Jean Perrin, todavía quedaron varias preguntas que responder desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, ¿cómo entender o explicar la presencia de una función aleatoria en el tiempo que es continua, pero no diferenciable en la ecuación de Langevin? Ahora, además, el desplazamiento cuadrático promedio se obtuvo en un régimen de tiempos largos. Entonces, ¿qué se puede decir respecto al régimen de tiempos cortos? ¿Por qué la metodología propuesta por Einstein, que es completamente distinta a la de Langevin, conducen al mismo resultado para el desplazamiento cuadrático promedio? ¿Qué relación existirá entre ambas? Estas y otras preguntas fueron encontrando respuesta con el desarrollo de la matemática de las funciones aleatorias, hoy llamada también teoría de procesos estocásticos. En 1930, Leonard Orstein y George Uhlenbeck desarrollaron un método más completo para resolver el problema del movimiento browniano, tomando en cuenta la ecuación de Langevin en el espacio de las velocidades. En este esquema, ellos fueron capaces de obtener las densidades de probabilidad para la posición y velocidad, así como las ecuaciones de Poker-Planck correspondientes. Por esta razón, la ecuación de Langevin asociada a la velocidad se le conoce también como proceso estocástico de Orstein y Uhlenbeck. En el movimiento browniano, las moléculas del fluido que colisionan incesantemente con la partícula browniana se mueven mucho más rápido que dicha partícula, por lo tanto, es necesario distinguir ciertas escalas de tiempo para las cuales es válida la ecuación propuesta por Langevin. Estas escalas de tiempo son básicamente tres. La primera de ellas es la que se conoce como tiempo de colisión, que es el tiempo que recorre la molécula justo antes de colisionar con alguna otra similar. De acuerdo con la teoría cinética molecular, esta escala de tiempo se puede estimar a través de la energía cinética promedio de las moléculas del medio, dada por el teorema de equipartición de la energía. El valor estimado de este tiempo de colisión, tau c, es del orden de 10 a la menos 13 segundos. Durante este tiempo, la partícula browniana permanece prácticamente en reposo, por lo que tau dc representa también el tiempo de colisión entre la partícula browniana con las moléculas del fluido. El inverso de esta escala de tiempo se puede interpretar como la frecuencia de colisión de las moléculas con la partícula browniana, que en este caso es del orden de 10 a la 13 colisiones por segundo. Este efecto acumulado de tantas colisiones por segundo hacen que la partícula browniana pueda desplazarse de un punto a otro de manera azarosa o irregular. Es evidente que los tiempos de observación para nuestras partículas brownianas suelen ser del orden de segundos, lo cual es mucho mayor que ese tiempo tau c. Por otro lado, si nosotros tomamos los tiempos distintos de observación caracterizados por t y t' en la dinámica de nuestra partícula browniana de tal manera que la diferencia entre esos dos tiempos suele ser mucho mayor que tau c, entonces podemos considerar que las colisiones que experimenta la partícula browniana con las moléculas del fluido al tiempo t no tienen nada que ver con las colisiones que experimenta al tiempo t. Es decir, dichas fluctuaciones no están correlacionadas. Por lo tanto, su función de correlación es la que se muestra en la ecuación 26. Si nosotros ahora tomamos el límite cuando tau de c tiende a cero, dicha correlación se transforma en la relación 27, donde lambda representa la intensidad del ruido. Dado que las partículas a dos tiempos de observación diferentes no tienen nada que ver una con la otra, decimos que el proceso no tiene memoria. Es decir, es un proceso que se denomina marcoviano. Además, si la función de correlación obedece la forma que se presenta en la ecuación 27 y además el valor promedio del ruido es igual a cero, entonces estaremos hablando de lo que se conoce como un ruido blanco. Ruido es el término que se le da, en este caso, a nuestra fuerza fluctuante a un tiempo determinado. El segundo tiempo, la segunda escala de tiempo en la cual caracterizamos nuestro movimiento es el tiempo de relajación del momento lineal, el cual denominamos nosotros por tau de r. Aquí la dinámica de la partícula browniana experimenta una fuerza de fricción que produce el amortiguamiento de la misma. Y como consecuencia, la relajación de su momento lineal. Si nosotros consideramos que nuestra partícula browniana es una pequeña esfera, la cual se encuentra inmersa en el agua, el valor de este tiempo de relajación será del orden de 10 a la menos 8 segundos, el cual es mucho mayor que el tiempo de colisión. Esto justifica precisamente el uso de la fuerza de fricción en la ecuación de Langevin. Una vez que nosotros ya conocemos estas dos escalas de tiempo, trabajamos con la tercera escala, llamada escala de tiempo difusivo o browniana, que se define como el tiempo que tarda la partícula browniana en viajar a una distancia igual a su radio, el cual viene caracterizado precisamente por la letra tau de b, y que es proporcional al cuadrado del radio e inversamente proporcional a la constante de difusión. Aquí cabe señalar que el tiempo difusivo o el tiempo browniano es del orden de varios segundos, como ya lo especificamos antes. Bueno, ahora que ya conocemos estas tres escalas de tiempo, podemos hablar del enfoque moderno del movimiento browniano, a través del proceso de Orstein y Ulenberg. Un caso particular de la ecuación diferencial estocástica presentada por Langevin es la ecuación misma en el espacio de las velocidades, la cual ya dijimos lleva por nombre el proceso de Orstein y Ulenberg y que se encuentra caracterizada por la ecuación 29, donde gamma es el cociente de alfa entre m, y la letra g de t es un ruido blanco de carácter gaussian, cuyas características, como ya se dijo, son mostradas en 30, donde lambda representa la intensidad del ruido. La solución formal de la ecuación 29 viene dada por la ecuación 31, donde v sub cero es la condición inicial para nuestra velocidad. Aquí es importante señalar también que el segundo término de 31 presenta una integral la cual no es posible resolverla a priori, dado que nosotros tenemos el término gi de t' y dado que nosotros no conocemos la naturaleza exacta de ese parámetro, dado que este no está bien definido, ya que es un parámetro aleatorio, nosotros no podemos resolver directamente la ecuación 31. Para ello requerimos nosotros construir la estadística detrás del parámetro de la velocidad. Para ello necesitamos conocer la correlación de este parámetro a dos tiempos distintos. Así, la correlación de las velocidades está dada por la ecuación número 32. Si nosotros hacemos ahora un análisis en el régimen de tiempos largos, tales que se cumplen las dos desigualdades que se muestran en esta parte, nosotros podemos ver que la correlación de las velocidades a dos tiempos distintos viene caracterizado por la ecuación 33, la cual en el estado estacionario, cuando hacemos t1 igual a t2 e igual a un tiempo t, podemos representar por la ecuación 34, donde lambda precisamente es igual a k de Boltzmann t. Si ahora nosotros queremos escribir la estadística del desplazamiento cuadrático promedio y consideramos que al tiempo t la partícula está en x0 y tiene una velocidad v0, el desplazamiento cuadrático a un tiempo dado vendrá dado por la ecuación 35, cuya solución de esa integral viene dada por la ecuación número 36. Si nosotros ahora consideramos que v de 0 obedece una distribución de Maxwell con valor 0 y varianza v0, se llega a lo siguiente resultado, que es la ecuación número 37. Aquí es importante señalar que en nuestra ecuación número 36, que en dicha ecuación nosotros hemos obtenido una expresión exacta para el desplazamiento cuadrático promedio de la partícula browniana para todo tiempo mayor o igual a 0, ¿ok? Aquí pues precisamente hemos obtenido, además, cuando la velocidad obedece la distribución de Maxwell, como ya se dijo, obtenemos una expresión que aparece en la ecuación 37. Aquí es donde nosotros ya podemos hablar de dos regímenes en los cuales podemos caracterizar a nuestro desplazamiento cuadrático promedio. Dichos regímenes son llamados régimen balístico y régimen difusivo, en los cuales están caracterizados por tiempos cortos y tiempos largos, respectivamente. En el régimen de tiempos cortos, a través de una expansión en serie de Taylor de nuestra ecuación número 37, llegamos nosotros a la ecuación 38. Aquí es importante señalar que el desplazamiento cuadrático promedio es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿sí? Este resultado se puede interpretar de la siguiente manera. Para tiempos cortos, nuestro DSP, al ser proporcional a T al cuadrado, y de acuerdo con la mecánica newtoniana, nosotros podemos decir que nuestra partícula se comporta como una partícula libre, ya que como tal, en la mecánica newtoniana, la partícula libre o el movimiento de la partícula libre, también es proporcional al tiempo al cuadrado. Por otro lado, si nosotros consideramos un régimen de tiempos largos, es posible verificar que tenemos o que se llega a la ecuación 39, la cual sorpresivamente resulta ser precisamente el resultado obtenido por Einstein y por Langevin, donde la constante de difusión ahora viene caracterizada por el parámetro K de Wolfsman-T dividido entre alfa. Dicho parámetro o dicho desplazamiento cuadrático promedio puede verse graficado en la siguiente imagen, donde podemos ver que en la primera parte de nuestra gráfica aparece un comportamiento cuadrático y una vez que sobrepasamos el tiempo de relajación aparece el régimen difusivo. Podemos decir entonces que para tiempos largos la partícula browniana experimentará un proceso de difusión debido a las constantes colisiones con las moléculas del fluido, es decir, la partícula siente la presencia del fluido en la que está inmersa y a este régimen de tiempos se le conocerá como régimen difusivo o régimen sobreamortiguado, como ya se dijo antes. Otra manera de poder resolver el problema del movimiento browniano en el espacio de velocidades es a través de la ecuación de Fokker-Planck. La ecuación de Fokker-Planck es una ecuación diferencial parcial para las probabilidades asociadas a la ecuación de Langevin en el espacio de las velocidades, la cual en este caso viene representada por la ecuación 40. Si nosotros sujetamos nuestra ecuación a la condición inicial de que la probabilidad en el tiempo t igual con cero viene dada por esta función delta, la solución de la ecuación de Fokker-Planck 40 vendrá dada por la ecuación 41, la cual en el límite cuando t tiende a infinito, nos lleva a que la probabilidad converge a una distribución de tipo maxwelliana. Al utilizar nosotros esta densidad de probabilidad para obtener el valor cuadrático promedio de la velocidad en el estado estacionario, obtenemos nosotros la ecuación 42. La cual, por cierto, tiene que ver con el teorema de equipartición de la energía. Ahora bien, gracias a que ya conocemos las ecuaciones de Fokker-Planck, así como el método propuesto por Oresten y Ulenbeck para resolver el movimiento browniano, podemos ahora nosotros conocer la equivalencia de las propuestas de Langevin y de Einstein. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros despreciamos el término de inercia en la ecuación de Langevin, el espacio de velocidades, nosotros vamos a obtener una ecuación diferencial caracterizada por alfa v igual a g de t. La función de correlación para la velocidad a dos tiempos, en este caso, para esta ecuación, es ahora la ecuación mostrada en 43, de la cual nosotros podemos desprender y hallar el valor cuadrático promedio, en el cual, como podemos nosotros ver, es proporcional al tiempo, que corresponde precisamente al mismo resultado encontrado por Einstein y Langevin. Ahora bien, si nosotros desarrollamos la ecuación de Fokker-Planck asociada a dicha ecuación, que también se le conoce como proceso de Biner, nosotros llegamos a la expresión número 45, donde precisamente es la misma ecuación de difusión que Einstein encontró. Si nosotros decimos que la probabilidad al tiempo t0 está caracterizada por una función delta, como se ve aquí, la solución de nuestra ecuación de difusión vendrá caracterizada por la ecuación 46. Con esto, nosotros precisamente vemos que la equivalencia entre las propuestas de Langevin y de Einstein, resultan ser iguales. Finalmente, lo que podemos decir con respecto a esta sección, es que la ecuación de Langevin en el espacio de velocidades, conocida como proceso de Orstein y Ulenbeck, es un proceso de carácter marcoviano, es decir, que no tiene memoria, gaussiano, debido a la distribución de las partículas, y que es congruente con el teorema del límite central, y que además es estacionario. Mientras que el proceso de Viner, el cual únicamente es marcoviano y gaussiano, y no estacionario. Cuando nosotros eliminamos el término de inercia en la ecuación de Langevin, nosotros tomamos el proceso de Viner, o recuperamos lo que es el proceso de Viner, y a partir de ella, nosotros obtenemos el desplazamiento cuadrático promedio que se presenta en la ecuación 44. Finalmente, presentamos las conclusiones generales de este trabajo, las cuales son las siguientes. El estudio del movimiento browniano presentó una nueva forma de entender los sistemas a escala micrométrica, además de corroborar la teoría atomista. La metodología de Langevin representa una forma más simple de encontrar el desplazamiento cuadrático promedio para una partícula browniana libre. Con base en el enfoque moderno del estudio del movimiento browniano, se corroboró analíticamente la equivalencia de la metodología de Langevin y la teoría de Einstein. Además, el estudio de las ecuaciones de Fokker-Planck, así como el aprovechamiento de las propiedades estadísticas del ruido, permitieron una mejor descripción de modelos asociados al movimiento browniano, tanto en el régimen difusivo como en el balístico. Finalmente, presentamos unas referencias, para todos aquellos que estén interesados en adentrarse en el tema del movimiento browniano. Estas son muy buenas referencias para comenzar un curso de teoría de procesos estocásticos, así como de movimiento browniano, y espero que les sean útiles. Y finalmente, agradecemos su atención, la atención prestada a esta exposición. Gracias. 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 Gracias.